¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, niños que duermen con sus padres, padres que acuestan a los niños en su propia cama. Por favor, no solamente es antihigiénico, no es saludable. Y yo le voy a explicar la energía que usted, como persona adulta, despide en la noche, cuando duerme, todo lo que sale por nuestra boquita y nuestra respiración y tenemos un niño que puede ser un bebé o un año o tres años o cuatro años que tiene una energía completamente diferente a la nuestra, mucho más sana, mucho más higiénica y estamos contaminando, estamos pasando esa energía fuera de que puede ser un niño que está despertando a la sexualidad y entonces duermo, es un niño y duermo con mi mamá que tiene todas sus cositas bien puestas, aunque tenga un pijama acá. La cosa puede ser catastrófica. Por favor, la manera de entrenar un hijo para la libertad y para que esté seguro de sí mismo, para que tenga amor propio y para que enfrente su vida, póngalo en su camita desde que es pequeño, que se acostumbre, que la vida la va a tener que caminar solo. Y va a tener que enfrentar todas las batallas. Ojalá usted lo pueda entender. Recuerde, antihigiénico, no saludable, muy negativo.